Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. Yo soy Jenny Padilla y el día de hoy les traigo un nuevo video en la que les quiero presentar a alguien muy especial. Ella es mi hermana menor, Mayli. Hola. Mi nombre es Mayli Milagros. Tengo 14 años. Les quiero contar que Mayli está viviendo conmigo desde hace un mes aproximadamente ya. Estamos viviendo aquí en la ciudad de Huánuco. Para ella es la primera vez que sale de la casa de mis papás o del pequeño pueblito de donde somos, que es de la comunidad de Ato. Y pues ahorita está viviendo conmigo. ¿Qué te pareció la experiencia de vivir conmigo durante todo este mes, Mayli? Y me pareció muy bonito ya que pues estamos compartiendo, aunque no tan tiempo, pero ya, estamos compartiendo un tiempo juntas. Y pues me da la oportunidad de conocerte más, más, más. Sí, porque no vivíamos desde hace bastante tiempo juntas, ¿no? Yo soy mayor, mucho mayor que ella. Ella ya tiene 14 años. Casi no hemos compartido viviendo juntas. Sí ha habido ocasiones en las que hemos vivido juntas en Pampas, pero fueron por temporadas de corto tiempo nada más. Entonces esta vez también, no sé si vamos a vivir todo este año, todavía estamos viendo, pero por lo pronto estamos aquí juntas, conociéndonos un poco más. Yo también estoy conociendo más de ella, ella también de mí, y pues lo más importante es que estamos compartiendo. Como dice, claro, no pasamos mucho tiempo juntas, porque yo trabajo de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y el resto del tiempo sí, y los fines de semana sí. ¿Y te gusta Huánuco? Sí, es bonito. He visitado algunos lugares y me parecieron bonitos. ¿El clima, qué te parece? Sí, también bonito, más cálida aquí en Pampas. Sí, bueno, el clima sí, definitivamente aquí es mucho más bonito, más templadito, ¿no? En cambio allá sí hace demasiado frío. ¿Y te acostumbras? Sí, ya me he acostumbrado. Al frío ya no quiero. Ya no quieres ir al frío. Ya no quieres ir al frío. En Pampas, a pesar de hacer frío, todo eso es muy bonito también, ¿no? ¿Qué te parece la ciudad de Huánuco? ¿Te gusta, no te gusta? Sí, sí me gusta, pero lo que no me gusta es la movilización, mucho tráfico, bulla. A pesar de ser una ciudad bastante pequeña, Huánuco sí es bastante congestionado. Hay muchas motos, muchos carros para todos lados, ¿no? Ahora Mayli y yo vamos a ir al Parque de las Aguas, que está por el distrito de Amarilis. Son las 7 de la noche, más o menos. Y bueno, vamos a aprovechar ya que el parque funciona en las noches, ¿no? Durante el día no hay nada interesante, pero en las noches sí hay luces en las aguas y todo eso, y Mayli va a conocer. Nos vemos. Las aguas están bailando al son de la música. Las aguas están bailando al son de la música. Las aguas están bailando al son de la música. Las aguas están bailando al son de la música. Aquí estamos paseando por... Ahorita estamos en la plaza principal de la ciudad de Huánuco. Esta es la única pileta que hay en este parque. Y el único atractivo al parecer también, aparte de eso, están los árboles. Aquí estamos esperando la pizza. Miley nunca ha venido a una pizzería. Es su primera vez comiendo pizza. También hemos pedido juguitos de fresa. Miley, a la que supuestamente no le gusta, mira, ya se está comiendo todo. ¿Has comido? Hemos comido mitad a mitad. Bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro cuarto. Ahí está Peluchín. Y bueno, queríamos mostrarles también que de pasada hemos ido a comprar algunas cositas. Y esta vez hemos ido a comprar a Totus. En Huánuco hay varios centros comerciales, como Real Plaza, Open Plaza. Bueno, estos son los dos centros comerciales. Y bueno, ahí hemos comprado esta zapatilla que nos ha costado, ¿cuánto? 34.90. Y es una zapatilla, me sorprendió bastante porque el material, el material de esta zapatilla es muy bueno. Y el precio. Y el precio es bastante barato. Y también hemos comprado esta toalla que necesitaba para mí, Miley. Y este polito pues está 14.90. También barato. Y se ve que es de un buen material, ¿no? Es algodoncito, un buen material. Y el día de ayer pues nos hemos ido a Real Plaza, donde hemos hecho el cambio de look de mi hermana, de Miley. Que ahorita ya está con el cabello cortito. Tenía el cabello bien largo. Ella quería así y bueno, sus deseos son órdenes. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Si fue así, no se olviden de suscribirse en mi canal y dejarme un like y dejar sus comentarios también en la parte de abajo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal!